Música Buenos días César Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola Milena Joya, Secretaria de Medio Ambiente Un placer conocerte, bien, gracias César, me contaron que tú acá trabajas has hecho un gran acompañamiento a toda la Plaza de la América y queremos que me muestres y le muestres a todo Medellín qué trabajos ambientales podemos hacer por acá Básicamente lo que hicimos empezamos hace 10 años a trabajar es como que las personas que se acercaran a la plaza que se han ido acercando vean en la plaza un espacio también educativo no solamente comercial entonces digamos que ahí empezamos a trabajar con los residuos en ese momento y posteriormente hemos ido evolucionando dictando algunos talleres eso es un resultado de personas que se han vinculado al aula ambiental, a la mesa que con sus trabajos manuales pues los tenemos exhibidos para que la gente se motive y sepa qué es lo que se puede hacer con los residuos y otras personas quieran aprender Exactamente y entonces toda esta zona es la zona del aula ambiental Perfecto, exactamente entonces a partir de aquí tenemos el aula de capacitaciones y empezamos a tener algunas tecnologías apropiadas que llamamos que básicamente tienen algunos conceptos como el manejo de las aguas lluvias Ah, sí, mira Son tanques de captación que recoge los tejados una parte del agua que posteriormente con eso lavamos los pisos y las canecas que se salen en la plaza hemos integrado energía solar tenemos un nombre cultivo tenemos varios espacios donde la gente va pasando por acá y como que se lleva algún concepto y la intención es motivarlo para que inicie un proceso de concientización pero con hechos prácticos digamos que aquí no hay grandes tecnologías sino son cosas de sentido común Cosas que la gente también algunas de estas prácticas las puede hacer en su conjunto residencial, en su casa Ese es el mensaje Y se acercan acá y reciben una capacitación que la cobran, es gratis No es gratuito O sea, las visitas nosotros hacemos todo eso recorrido sin ningún costo lo que hacemos es mostrarle a la gente cosas que en su momento lo pueden aplicar como tú dices en el estudio, en el colegio en el apartamento porque lo importante es que ellos empiecen a tener acciones concretas porque si no el discurso se queda en las palabras y muchas veces es importante empezar Digamos que en estos 10 años lo que hemos logrado hacer en la plaza es un espacio educador y me parece que eso es una idea pues bien interesante obviamente con el apoyo de personas que nos están colaborando desde ese momento Claro César, y me contaron que ustedes también aquí en el aula tenían un lombricultivo ¿Me lo quieres mostrar? Claro que sí, con mucho gusto Vamos Este es el lombricultivo es muy sencillo es un lombricultivo casero canecas plásticas partidas a la mitad también son tecnologías muy sencillas de aplicar en un solar, en una finca mira que todo lo que tú ves acá realmente no requiere sino de pronto un poco de creatividad aquí vemos las lombricitas que están en la parte inferior la parte por aquí las vemos mirarlas acá ellas se alimentan y obviamente hay dos productos finales que es este humus lombricompuesto sólido y un lombricompuesto líquido que son abonos que posteriormente utilizamos en las ecohuertas entonces digamos que todo está articulado aquí tenemos también energía solar que lo que queremos también es que el mensaje ecológico sea muy integral o sea que hay cositas que podemos ir aplicando de acuerdo a nuestras necesidades y entonces todas estas plantas hacen parte de la cubierta de aquí del aula exactamente todas son plantas que se han ido cultivando sobre todo plantas medicinales y las entregamos en algunas actividades frente a este está el ingeniero Juan Diego Lejalde con Silvia Sánchez y la Uribe y las marcamos hacemos exactamente un seguimiento porque lo que queremos también aquí otro mensaje es de aprovechamiento de espacio mira que es un espacio que antes estaba desocupado entonces aquí en estas zonas en las terrazas podemos perfectamente hacer uso inclusive utilizamos mucho material de la plaza esas canastas donde llegan las frutas las utilizamos como contenedores las cajas que antes eran que se botaban entonces son también espacios sitios para colocar plantas aquí la verdad el gran mensaje que queremos dar es que así sea una plaza de mercado o un aula o lo que sea realmente en cualquier sitio de la ciudad se puede educar y otra cosa importante que queremos recalcar es que las plazas de mercado no son aquellos espacios que la gente pensaba que eran hace 10 o 20 años son espacios que se han modernizado y que obviamente están cumpliendo un papel que le corresponde que es el de responsabilidad social y aquí lo hemos aplicado desde hace 6 años digamos que es un proceso inspirador y queremos que la gente venga y cada vez venga mucho más a conocer esos espacios a las aulas y esto sirve para que los comerciantes también vendan más porque que rico que una plaza de mercado sea tan bonita como esta plaza de la América que vale la pena venir que es una plaza que tiene muy buenas prácticas ambientales que es una plaza que además de eso tiene un aula ambiental totalmente apoyada por la Secretaría de Medio Ambiente y que ha venido haciendo este trabajo tan bonito para nuestra ciudad para cuidar la vida y para que los demás habitantes de Medellín quieran seguir aportando en estas prácticas César la Alcaldía de Medellín en cabeza de nuestra Alcaldía Aníbal Gaviria ha querido hacer un reconocimiento especial a todas estas buenas prácticas en la construcción de Medellín un hogar para la vida por eso es que yo te traía un reconocimiento especial un detalle de parte de la Alcaldía que dice César Augusto Simbaqueva Muñoz tus buenas prácticas ambientales hacen de Medellín una ciudad más verde y sostenible hoy queremos reconocer tu compromiso con la protección y el cuidado del ambiente por eso la Alcaldía de Medellín certifica con orgullo que eres natural y vine yo personalmente a traerte el detalle especial muchas gracias la verdad es un compromiso más y la verdad que nos compromete con seguir llevando este mensaje cada vez con más fuerza